¿Qué es lo que se ha hecho en este año? ¿Qué es lo que se ha hecho en este año? En cuanto a alimentación, huerta, ganadería, pesca, etc. Sino que se va a perder un gran aporte cultural, una gran riqueza cultural de este país porque realmente la industrialización en España empieza en los años 60. Incluso más, porque sí, en zonas como, por ejemplo, Guipúzcoa o zonas como Asturias, la industria puede empezar un poco antes. Pero siempre se compaginó. La gente que trabajaba en la mina, la gente que trabajaba en una fábrica siempre tenía ganado o tenía huerta o tenía tal, entonces compaginaba un poco. Y por eso es necesario, para precisamente mantener esa vinculación que nuestros padres y nuestros abuelos tenían, hace 100 años el medio rural y el medio urbano estaban mucho más vinculados que ahora. Ahora parece como que hay un mar de por medio. Y mismamente aquí, en vuestra zona, yo ayer estuve en el puerto de Aralar y desde el puerto de Aralar hasta el primer polígono industrial que te encuentras hay un cuarto de hora en coche. Tampoco hay tanta distancia. No es como en la zona mía. En Picos de Europa, pues yo para ir a Oviedo, a un centro comercial, tengo que echar hora y media en coche. Aquí lo tenéis al lado. Y sin embargo, parece que hay como un mar de distancia. Entonces, yo creo que son muy necesarios estos encuentros precisamente para llamar un poco la atención y crear un poco de conciencia social. No a la gente del primer sector, que ya sabemos que es necesario estar dentro del mundo contemporáneo, que estar vinculados a los avances, sino a la gente que vive en las ciudades, que tienen los medios rurales o el medio natural como un poco idealizado, como que es algo totémico, que no se puede tocar, algo que está más allá o debería estar más allá de la acción del hombre. Esa frase tan repetida, hasta casi convertirla en un mantra de algunos grupos ecologistas, que la naturaleza se autorregula. No, señor mío. La naturaleza se autorregula en el Amazonas o en Siberia, que no hay gente. Pero en Europa Occidental, por suerte o por desgracia, el ser humano tiene que actuar sobre la naturaleza para poder vivir. Entonces, es muy importante que se hagan estos encuentros y espero que se sigan haciendo durante muchos años para conseguir que el medio rural y el medio urbano vayan realmente de la mano, para poder vivir todos, tanto los que viven en la ciudad, tener una producción alimentaria cercana y de calidad, y los que vivimos en un pueblo, tener todas las comodidades y todos los derechos que tiene cualquier ciudadano de este país, que para eso pagamos los mismos impuestos. Entonces, a mí me invitan para que comente un poco o hable sobre cómo la revalorización de los medios rurales puede ser beneficiosa para el turismo rural. Y realmente es un contrasentido pensar o siquiera plantearte que una persona tenga que hablar de que hay que revalorizar el medio rural para impulsar o para vincular el turismo rural. Es decir, cuando una persona viene a una casa rural, viene a un hotel rural, rural rural, obviamente, lo que quiere es ver un pueblo habitado, no quiere ver un pueblo desierto, no quiere ver una ciudad dormitorio. Quiere ver gente trabajando, quiere ver ganado, quiere ver huertas, quiere llevarse una buena experiencia para su casa, quiere llevarse a poder ser una cesta llena de verduras o de fruta o un cabrito, un cordero o un queso. Y eso pasa, primero, porque la gente de los pueblos empecemos a valorar el trabajo que hacemos, que eso es una asignatura pendiente. Por desgracia, mucha gente del medio rural en España se siente todavía como un poco menos que los de la ciudad, como un poco atrasados, como que se sienten un poco acoquinaos cuando hablan en público, cuando tal. Y eso por una parte. Y por otra parte, que la administración dé impulso y se esfuerce y trabaje porque la gente que vive en los medios rurales tenga los mismos derechos y las mismas comodidades que tiene la gente que vive en una ciudad. Llevo yo un par de días hablando con gente de aquí, de vuestra zona y tal, y yo me impresiono, la verdad que estoy impresionado, por cómo tienen habilitado las cabañas de los pastores de Alarar, las pistas que se hicieron para dar acceso a las majadas, porque prácticamente todas las majadas de Alarar tienen un acceso rodado. Y en mi zona, en Picos de Europa, yo tengo la suerte de que la furgoneta o un coche llega hasta la cabaña porque la furgoneta pasa por allí. O sea, porque, perdón, porque la pista pasa por allí. Porque la pista va de un punto A a un punto B y en medio tengo la suerte de que está la cabaña. Pero muchos pastores de mi zona tienen que pegarse dos horas o dos horas y media andando desde donde se deja el coche hasta su cabaña. Claro, eso es una barbaridad. Así la gente no... es imposible que se quede en los puertos. Entonces, yo ayer lo comentaba con dos pastores que me hicieron un poco de guías, de fortuna, por el puerto vuestro y yo estaba flipado. Pero flipado absolutamente por el estado de este puerto que tenéis aquí. O sea, yo pensaba y miraba y yo, joder, es que nosotros no tenemos más que miseria. No tenemos más que miseria. Lo único que eché en falta fueron rebaños de cabras. Fue lo único que eché en falta. Pero el resto, acojonante. Y en ese sentido, tenéis que estar agradecidos, pero no agradecidos en el sentido de, en plan, de los santos inocentes con la boinica entre las manos y muchas gracias, señor, muchas gracias, señor. No, no, agradecidos a que tengáis una administración que valore el primer sector. Pero eso no significa que os tengáis que relajar. Significa que hay que seguir presionando. Porque yo sé que gran parte de lo que tenéis es, primero, porque presionáis y presionáis y presionáis a la administración y luego, porque tenéis la suerte de que en la administración haya gente que proviene del primer sector, que es lo que nos falta a nosotros, que sabe por dónde van los tiros y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, al final, valorar lo que tenemos y lo que podemos conseguir es básico. Básico para el día de mañana, para organizar nuestras explotaciones, nuestras empresas el día de mañana. Porque al final un ganadero es una empresa, un ganadero particular es una empresa. Valorar todo eso es básico. Básico a la hora de ir a hablar con una administración. No hay por qué tener miedo a ir a hablar con una administración. ¿Te puede decir que no? Bueno, pues que te diga que no en lo que pides. Pero por lo menos hay que ir y hablar. No se puede uno quedar en casa. Al final, el problema principal que yo veo, desde mi punto de vista, que tienen los medios rurales, es que la cultura hoy en día, nos guste o no, es una cultura urbana. Los que mandan y los que dirigen la sociedad actual, pues provienen de medios urbanos. La cultura actual es una cultura de tipo urbano. Y solamente siendo fuertes nosotros, siendo echados para adelante y echando un par de huevos a la vida, podemos sacar un poco la cabeza por encima de toda esta marabunta de consumismo y de luces de colores y de Black Friday y mierdas por el estilo para que se nos valore, ¿no? Porque de otra manera no podemos competir. Es decir, yo vendo 50 o 60 cabritos al año y no puedo competir con un tipo en Australia que maneja 3 millones de cabezas de ganado al año. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de vez en cuando poniendo un vídeo en YouTube o en Facebook y acordándome de algún santo y... Pues así vendo algo más. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues porque el alcalde de mi pueblo es vecino mío y yo cada vez que lo veo... ¡Alto! ¡Para un poco! Y entonces le mete una chapa, un tostón y así, protestando y protestando, pues es como se consiguen las cosas. Respecto al tema del turismo rural, mucha gente piensa que yo estoy en contra del turismo rural y no es verdad. O que estoy en contra de la gente de las ciudades y no es verdad. Yo necesito a la gente de las ciudades y necesito que haya turismo rural porque yo me beneficio de eso. Igual que cualquier persona que vive de la alimentación necesita que la gente compre, necesita que haya turismo. Pero lo que es muy importante es que se entienda que el turismo rural tiene que adaptarse a las características de los medios rurales. Lo que no es normal es que por... poniendo como escudo o como excusa que hay que asegurar el descanso de la gente y de las personas y tal y no sé qué, a mí me prohíban salir en casa con el tractor a las 5 de la mañana. Yo tengo que salir a las 5 de la mañana porque si salgo a las 7 no me da tiempo a hacer todo el trabajo. Pero claro, es que si no molestas a los que están durmiendo en la casa rural. Resulta que para que un hotel, una casa rural o un hotel rural o lo que sea consigue hacerse a la propiedad de una cabaña porque los abuelos del dueño del hotel eran pastores y tenían una cabaña en el puerto, consigue un permiso especial para ocupar una cabaña que en teoría está restringido su uso únicamente a ganaderos tanto en un monte de utilidad pública como en un parque nacional que es mi caso que es todavía más restrictivo. Pues aún así, a base de soltar viruta consiguen hacerse con una cabaña, consiguen arreglar una cabaña, consiguen arreglar una cuadra que hay al lado de la cabaña anexarlo y hacer una cabaña de la Virgen y poner allí 20 camas y no pasa nada. Consiguen que haya casos, por ejemplo, como que la carretera de los lagos de Covadonga se cierra al tráfico, al tráfico privado, se cierra durante los meses de verano, en Semana Santa, en tal, por un plan de regulación porque se entiende que esa carretera con demasiado, hay muchísimo tráfico y se entiende que es, primero, que es peligrosa porque es una carretera peligrosa y, segundo, que se deteriora el medio de los lagos de Covadonga y del Parque Nacional y, desde un punto de vista, tienen razón, se deteriora. Para los ganaderos es una ventaja que la carretera esté cerrada porque los ganaderos no pueden, a lo mejor tienes una vaca que se te está pariendo un puerto y tienes que salir para allá, subir rápido y te encuentras con 60, 70, 80 coches en una cuesta parados porque el de adelante se frenó porque hay una cabra ahí echada rumiando y le da pena levantarla y, entonces, te joden, claro. Lo que no es lógico es que yo, que soy ganadero, no puedo llamar a mi madre para que me venga a ver a la cabaña en su coche porque, claro, no tiene un pase especial asociado a esa matrícula de mi madre, pero, sin embargo, un hotel tiene 8, 10 o una docena de pases y los da a los clientes y esos clientes inundan la carretera de los lagos. Eso no puede ser. No se puede quitar a nadie de visitar nuestra zona, no se puede prohibir andar por nuestra zona, pero con un límite, con una limitación. Hay que tener un poco de control, ¿verdad? Lo que no es lógico es que yo, por ejemplo, en mis perros mastines yo tengo que pagar al año 450 euros de seguro por los perros mastines. Yo tengo perros mastines porque me obligan las cosas como son. Tengo perros mastinos porque en Picos de Europa hay una densidad de lobos acojonante que nos están abrasando y me obligan a tener perros mastines. A mí los perros mastines me comen 20 kilos de pienso cada 10 días, que es una burrada. Y tengo que pagar 450 euros de seguro al año porque esos perros mastines están en una zona con mucho turismo y claro, los turistas son muy listos y ven las ovejas por ahí o las cabras por allí y van y quieren hacerse la foto y van corriendo y tratan de coger un cordero o coger un cabrito para hacerse la foto y claro, viene el perro mastín y la armamos. O directamente me cogen un cachorro que tengo allí y se lo llevan porque está abandonado porque el cachorro está por ahí echado detrás de una piedra durmiendo como un cepelín y se lo llevan, lo meten en el maleteru y este verano tuvimos que bajar con un pastor, un chaval joven de allí, pastor, que le llevaban el perro una vez por semana. Todos los fines de semana le llevaban el perro. Todos los fines de semana. En el verano tuvo que ir a Llanes a una clínica veterinaria para mí que ocho veces. ¿Qué es? ¿Que por favorecer el turismo rural hay que permitir estas cosas? Pues yo creo que no. No hay que favorecer el turismo rural. El turismo rural está y está para quedarse. Hay que hacerlo convivir con lo que hay. Simplemente es tan simple. ¿Cómo se arregla ese problema, por ejemplo, del perro? Pues muy simple. Llegas al veterinario. Yo veo una carretera a un perro mastín. Cojo y lo meto en el coche. ¡Ay, provin! Está abandonado. Lo meto en el coche y voy al veterinario. El veterinario mira el microchí. Mira, este perro mastín tiene un amo. El amo se llama no sé quién y está en tal sitio de pastor. Entonces, multa. A mí, por llevarme al perro. Así de sencillo. Así de simple. Así de simple. ¿Más problemas que nos puede presentar el turismo rural? La masificación. La masificación que tanto se habla. La masificación hace que la gente que trabajamos en el campo, que estamos en el monte, muchas veces tengamos que cambiar el manejo de nuestros animales por no molestar. Y es triste. O sea, es paradójico que yo, que estoy 365 días al año en el monte con los animales, durante la campaña de verano, tenga que echar mis cabras o mis ovejas por una, aquí llamáis una andada, ahí llamamos un pastu, tenga que enveredar de una manera diferente porque por ahí vienen las excursiones y sé que me van a partir el rebaño a la mitad y entonces un lote va a tirar para aquí y otro lote va a tirar para allá y luego voy a andar al revés toda la tarde. Esa masificación se evita concediendo menos licencias. Obviamente, cuando una casa rural se pone en marcha, pues necesita una licencia. Lo que no puede ser es que los ayuntamientos den licencias a troche y moche, sin todo un nison. Hay que tener un poco de mesura y hacer cumplir una normativa que existe y que está bien redactada, que yo la leí y está bien redactada desde mi punto de vista, pero claro, no se cumple. Por ejemplo, no sé si sabíais que en las casas rurales, cada casa rural, cada cuatro plazas necesita una plaza de aparcamiento, por ley. Eso es por ley. Es decir, si esta es mi parcela, yo pongo una casa rural y yo tengo esta parcela, pues aquí tengo que dejar sitio. Si doy ocho camas, aquí tengo que dejar sitio para dos coches. ¿Y cuántos de vosotros que viváis en pueblos y haya casas rurales no tenéis problemas con los coches de la gente que viene a las casas rurales porque los dejan travesados en medio de los pueblos? Pues así estamos nosotros. Nos llega un camión con forraje para las vacas y no puede pasar el camión. Tenemos que andar con dos o tres trazores transportando los paquetones porque están los coches travesados. Ahora, eso sí, que se te ocurra un día llegar con el tractor o llegar con el coche y aparcar delante de la portilla de la casa rural que enseguida sale el dueño y te arma la de Dios cuando no llama al ayuntamiento y te denuncia porque coño, es que así no pueden los clientes aparcar o tal o cual. La administración es la que tiene que negociar esas cosas. No tienen por qué ser los vecinos los que se encarguen de enfrentarse a estos problemas. Y luego, igual que la administración tiene que encargarse de gestionar esos problemas, la administración también hace cosas buenas y puede aprovechar ese turismo rural para seguir haciendo cosas buenas. Por ejemplo, el tema de las pistas que os comentaba antes. Con el tema de las pistas aquí tuvisteis problemas y tenéis muchos problemas y aquí hay presentes dos personas que están peleándose mucho, muy a menudo porque los pastores de Alalar tengan buenos accesos. En mi zona estamos todavía peor, pero mucho peor. Y se puede aprovechar el turismo rural precisamente para que hacer esos accesos sea más fácil. Porque al final todo depende de un impulso económico, todo depende de una economía. Si yo vendo una pista como para dar servicio únicamente a un pastor, pues me van a decir coño, es que el pastor ya tiene 55, 60 años, se va a jubilar, no tiene relevo, no tiene tal, no tiene cual. Pero si yo vendo una pista como que esa pista me sirve para que la gente vaya a ver la cabaña de ese pastor, ese pastor está haciendo queso, la gente puede ir a ver esa cabaña, es una visita por la cual conocen la Sierra de Aralar o Picos de Europa o lo que sea y están con el pastor un día, al pastor lo ayudas, lo podemos ayudar y decir, mira, te vamos a traer aquí gente, te vamos a hacer una pista a la cabaña, te vamos a dar unas instalaciones, pero con la condición de que va a venir por aquí gente, pues no los recibas con la escopeta, recibelos un poco con la puerta abierta y pues enséñales un poco cómo trabajas o enséñales un poco el queso y tal y puedes aprovechar y les vendes un queso o dos, que yo es lo que hago, yo aprovecho que tengo la pista y cualquier día voy a preparar un cartel así grande, se vende queso, se venden chorizos, se venden cebollas, se venden pollos y voy a poner aquí un chiringuito. Todo eso al final es riqueza para la gente que vive en los pueblos, es muy importante aprovechar esa corriente, ese nuevo turismo rural que está viniendo para procurar generar mayor comodidad a la gente de los pueblos y mayor riqueza, pero siempre teniendo en cuenta que no se puede nunca ir de las manos, no se puede masificar, porque si se masifica lo que acabas convirtiendo es el puerto y la gente que todavía trabaja en la montaña y en los medios rurales en una reserva de indios. Acabas convirtiéndolos en una especie de comanches que están en una reserva y que la gente viene a sacarles fotos y entonces sí que es verdad que lo único que quiere la gente es verlos como trabajaban hace 200, 300 años en burro y con ropa de sallal porque así la foto es como mucho más exótica, que eso es lo que nos pasa a nosotros. A nosotros en Picos de Europa nos quieren así, nos quieren como indios en una reserva. Aquí las cabañas son grandes, tienen agua, tienen luz, tienen habitaciones, tienen baños. En el Parque Nacional del Pico de Europa las cabañas son como hace 200 años, tienen 5 metros cuadrados, más o menos como de aquí a aquella esquina, se atiza en el suelo en una esquina, el tejado está a tejabana, la tabla y la teja, no hay más y sale el humo por el tejado cuando quiere, cuando sopla el aire pues vuelve así para abajo y sale por donde puede. Y te ahumas, allí se ahuma el queso y se ahuma el pastor y se ahuma todo y estamos 4 meses de octubre de mayo a noviembre oliendo a chorizo y llega febrero y sigue oliendo la casa a chorizo porque se te ahuma hasta los huesos y no hay cojones de que nos permitan tener una chimenea y que nos permitan tener agua y tener luz porque es Parque Nacional y entonces si tú haces una zanja para meter una goma de media que es simplemente levantar el tapín, vas levantando los tapinos y metes una goma de media y todo lo que te lleva son 10 centímetros pues es mucho impacto ambiental entonces tenemos que andar trabajando por la noche con un frontal. El acceso que yo tengo a la cabaña lo hicimos con una excavadora por la noche con un frontal y tres tipos en un pico de vigilancia por si venía el guardamontes que luego yo lo pienso y digo yo bueno, vamos a ver, somos subnormales porque si bien el guardamontes como cojones camuflamos la excavadora pero se nos ocurrió no, ponte el crew a vigilar y por la noche con la excavadora porque la pista sí estaba hecha pero solicitamos un ramal de 100 metros que no son más de 100 metros hasta la cabaña y no nos lo concedieron ni siquiera echar grava no, nada entonces bueno, subimos una excavadora que teníamos por ahí ilegal y la hicimos por la noche cuando queremos meter agua en la cabaña igual por la noche trabajando por la noche no tiene ni pies ni cabeza y luego nos dicen que quieren fomentar el pastoreo que quieren fomentar el medio rural el medio tradicional y medio bueno está bien pero hay que hay que tratar de llegar siempre a un acuerdo a una convivencia y convivencia significa ceder todos un poco por eso digo que aquí la verdad que tenéis muchísima suerte y deberíais valorar mucho lo que tenéis y lo que habéis conseguido no digo que os lo hayan regalado digo que lo habéis conseguido porque si vinieseis a la zona mía os daréis cuenta de la riqueza que tenéis y tenéis que seguir luchando por eso tenéis que seguir peleando y y entendiendo también ahora hay que también mordernos un poco a nosotros mismos entendiendo también que a veces somos muy tozudos y a veces nos explican las cosas y nos dicen que esto no se puede o que todavía no se puede y nos cerramos en banda y de ahí no nos saca ni Dios y hay que también pues eso convivir ¿no? hay que ceder un poco y que a lo mejor pues la pista no te va a llegar a la puerta pero te queda 50 metros bueno pues joder 50 metros tampoco es tanto si puedes más o menos tener un acceso yo siempre retomando el hilo del del turismo rural yo creo que sería una buena experiencia y yo lo estuve valorando y hay gente allí que son guías de montaña y tal que me lo comentaron el montar rutas de montaña por los puertos enseñando la vida de los pastores enseñando los pastos enseñando lo ganado enseñando el trabajo de los pastores pero siempre con una remuneración me refiero a los pastores es decir que sea como sea es decir si hay una empresa se puede hacer una concesión por ejemplo para una empresa que aproveche las pistas del puerto de Aralar estoy hablando siempre de Aralar porque es lo que conozco aquí aprovechando esas pistas se puede dar una concesión a una empresa de turismo sostenible con un todoterreno uno dos a lo sumo pero siempre pagando una cuota y que esa cuota ¿a dónde vaya? pues a reparar esas pistas o a reparar un bebedero lo que no puede ser es por ejemplo como el plan de regulación de los lagos de Covadonga que cuesta ocho euros subió ocho cincuenta subir a los lagos de Covadonga en autobús y ¿quién se embolsa todo eso? Alsa el señor del Alsa se lo embolsa todo no queda ni un puto duro para el consejo de Cangas de Onís pero ni un duro por suerte yo no soy de Cangas de Onís yo soy de otro consejo más pequeño que se llama Onís y allí somos un poco corsarios allí la ley la hacemos más o menos a nuestra manera y nos hicieron una pista que aquello no era una pista ni era nada bueno de hecho no estaba definido como pista en el papel era camino carretero medía para mí que medía uno cincuenta de ancho sí una cosa así ni las vacas pasaban y con todos sus cojones nos pusieron dos postes y un cable así de gordo y dos postes para cerrar aquella pista para que solamente la gente que fuese al ayuntamiento a pedir una llave pudiese pasar vamos a ver si es que ni pidiendo la llave puedes pasar porque tienes uno cincuenta de rodal da igual tener llave que no es que no pasa el coche nosotros como somos un poco así y ya el parque no nos gusta nos queremos salir y todo el poste aquel duró una noche al siguiente fuimos con un tractor y lo arrancamos todo y fuimos barrenando barrenando lo que estaba encima de la pista para que se fuese cayendo toda la piedra encima de la pista y se derrumbase todo aquel monte y así conseguimos que nos hiciesen una pista como Dios manda que la tenemos ahora a ver lo que dura a ver lo que dura pero claro ya vienen los problemas ahora tenemos acceso al puerto porque hasta ahora no teníamos acceso rodado al puerto nuestro teníamos que dar un rodeo de una hora y pico subiendo por los lagos de Comadonga pero claro ya vienen los problemas y a eso es a lo que yo me refería antes con que no hay que ser tozudos nos hicieron un acceso al puerto y ya podemos pasar con un coche y una furgoneta un poco alta una furgoneta super espacial como la mía pues pasa pero claro ya vienen los problemas la campera en teoría no se debería pisar sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un parque nacional ¿qué pasa? pues que los ganaderos por no andar 30 metros pues ya pasamos en coche ya pasamos en coche por la campera que si está seco el terreno no pasa nada porque casi no deja rodar pero es que un día que lleva un mes lloviendo pues metemos el pica por la campera y hacemos una rodada de la virgen y entonces ¿qué va a pasar? pues que ahora el director del parque nacional que tenemos es un chaval muy competente muy majo y no nos pone ningún problema pero está interino el día que la plaza se resuelva está interino por la administración no por nosotros no pese a que lo tenemos amenazado ni nada está interino el día que la plaza se resuelva y venga alguno pues puede venir algún vuelo a trenes que vuelva a hacer lo que estaba vuelva a cerrar la pista ¿por qué? pues porque ve allí la rodada entonces tenemos que ser todos un poco un poco comedidos un poco comedidos claro esta pista ¿qué pasa? que ahora en teoría es una pista de acceso solamente ganadero pero ahí vienen los problemas de la masificación un día yo conté en aquella pista en aquella pista donde acaba la pista hay una manga ganadera allí llamamos un potreru aquí creo que llamaréis manga ganadera y tiene un poco de rotonda para que un tractor o un camión de allí vuelta y tal este verano yo conté allí noventa y pico coches aquí me parecieron la romería del rocío era exagerado pero exagerado ¿eh? exagerado ¿por qué? pues porque ya está en internet que por ahí se puede evitar la regulación de la carretera a los lagos y entonces la gente se evita pagar ocho euros ya las casas rurales y los hoteles también mandan a sus clientes por ahí para evitarse pagar total que al final eso ese turismo en ese sentido esa masificación repercute en problema para nosotros ¿ya se acaba el tiempo? no es una amenaza pero estás cogiendo el palo al revés alma de Dios lo han chubado para abajo hombre qué barbaridad ahora te explico lo que es bueno no sé por dónde iba ah sí bueno que al final esa masificación repercute en los ganaderos que nos están abrasando la pista y no damos abasto a reparar y reparar y reparar la pista ¿por qué? pues porque el ayuntamiento no llama la atención a las casas rurales y decir oye hay que contener un poco a la gente o si no simplemente el ayuntamiento también podría favorecerse de ese turismo rural que está cada vez más en auge y poner una lanzadera poner un par de todoterrenos contratar un par de personas del consejo o tres y ponerse a transportar gente por aquella pista dejas el coche abajo habilitas un aparcamiento compras un prao a un vecino si es que te lo quiere vender y si no pues se lo expropias si puedes haces un poco de aparcamiento y pones una lanzadera y cobras dos euros por cabeza y le robas el negocio al alza y con eso financias la pista entonces es una manera ¿no? la vida en los pueblos y el turismo rural es un equilibrio una balanza tiene sus cosas buenas tiene sus cosas malas pero siempre hay que tener un equilibrio y entender tanto unos como otros los dueños de las casas rurales entender que tienen que vender un turismo que sea sostenible y un turismo que sepa a lo que viene a un pueblo que no me venga a protestar porque un gallo canta a las 5 de la mañana para empezar o porque una vaca cagó delante de casa y salpicó al coche pues es lo que hay pega ahí un manguerazo al coche joder eso por no y luego los que vivimos en el pueblo pues tener en cuenta que también a veces tenemos que tener un poco de tolerancia y que sí que va a haber gente que a lo mejor va a querer ir a hacerse una foto con los cabritos y los cabritos se van a espantar y van a correr o que a lo mejor delante en la pista que sube a la cabaña va a haber 4 o 6 coches sí pero es que de esos 4 o 6 coches si te lo curras un poco vas a poder vender 20 kilos de queso como hago yo yo tengo por ahí los cabritinos chicos que los aparto de las madres para que no mamen porque si no el queso si lo maman los cabritos es muy difícil sacárselo de la barriga entonces yo voy para allá cuando veo allí un autobús de gente voy para allá con el perro meto al perro a los cabritos el perro sale jau 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 y los cabritos corren y la gente se emociona y sacan fotos y empiezo a contar es una película y cuando se dan cuenta ya llevan un kilo queso para casa bueno Anel tenemos que acabar muy bien me han dicho que a a Jesús no le ha temorizado lo suficiente y por eso me han dado esta vara a ver si te metí a ti un poco más de respeto pero dais la vuelta ya veo que no así hombre mira es una vara de avellano así la llevaba al revés claro mira te explico por qué dime mira porque tiene que votar no me da si el otro día le oí a un pastor que una vara buena tiene que rebotar no pero yo me refiero que porque tienes que ponerlo ancho para abajo si pones lo ancho para arriba lo estrecho para abajo tú si tienes que bajar por una pendiente si te calcas aquí rompe bueno esta vara de avellano es un regalo para ti ya sabes que hay mucha gente que te quiere muchas gracias y es un regalo de los pastores de Guipuzcoa pues muchas gracias se agradece de verdad es que ricas con él gracias 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 gracias